Vamos a que tú nos pongas en contexto, nos diga, como tú decías hace un momento, el video corrió, es decir, mucha gente lo vio, no hay verdad que presentarlo, pero que tú nos pongas en contexto sobre lo que aconteció y cuál es la postura del colegio a nivel local. Bueno, sí, antes del apagón, estábamos explicando la situación con nuestro colega Vladimir, Vladimir, Vladimir y Paula, que de hecho Vladimir es parte de la directiva también del asesional Duarte del Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Qué es lo que ocurre? Él estaba haciendo, en la transmisión en vivo que estaba desarrollando esta planta televisora, él estaba haciendo un recorrido por todos los recintos de San Francisco de Macorís, explicando y exponiendo cómo estaban funcionando estos recintos. Entonces, ya a llegar al recinto de la Divina Providencia, pues, luego de hacer todo un trabajo durante todo el día, entonces se encuentra con un policía electoral que le dice que no, que ya no puede seguir haciendo ese trabajo. Y él le explica que ese recorrido lo ha hecho en todos los recintos y que no ha tenido ningún inconveniente. Y naturalmente lo hace basado en las disposiciones legales. Y así era. No ha tenido ningún inconveniente. Y lo importante, desde el punto de vista técnico, es que él viene grabando cámara abierta. O sea, no viene haciendo close-up a ninguna persona que está marcando y nada de esto. Y preguntando cómo ha ido el movimiento de las personas a los recintos electorales. Y llega entonces la reacción de este policía que dice que no, que no puede seguir. Que si quiere seguir grabando, tiene que irse fuera del recinto. Y que de ahí sí lo pueden hacer. Y Bladie entonces le dice que no, que no viene entorpeciendo el proceso. El policía le dice que sí, que viene entorpeciendo el proceso. Entonces, en esa discusión, el policía decide llamar a su jefe inmediato y le explica la situación. Bladie, de manera inteligente, se puso en altavoz la reacción del… Del don Tomás, pero la llamada no la hizo el policía, sino la hicieron, creo que el camarógrafo que acompañaba a Bladie en ese momento. Porque la situación se estaba ya saliendo de control al empezar a recibir cierta presión, Vladimir, de ese policía apretándole el brazo y diciéndole que tenía que salir del recinto. Cosa que él estaba actuando, cosa que ese policía estaba actuando por su propia autoridad, por su cuenta, porque realmente él no podía tomar ningún tipo de decisión con relación a sacar a una persona del recinto. Porque la ley orgánica del régimen electoral lo que dice es que la policía actuara cuando un presidente le va… O sea, un presidente de colegio le solicita la intervención y a él en ningún momento nadie le solicitó la intervención. Ese es el punto más importante que te acabas de dar. Mira una cosa, entonces el CDP toma una decisión en solidaridad y reproche a la actitud policial en el recinto, que sólo era de vigilar y conservar el orden en el lugar. Y si surgiera una situación, ser llamado por uno de los funcionarios del colegio a actuar. En este caso, frente a la prensa, que nunca, nunca será nocivo, porque es deber constitucional informar y llevar las incidencias del lugar. ¿Qué tomó el colegio dominicano de periodistas? Bueno, ocurrió el caso y enseguida se comunicó a nivel nacional la situación, porque también otros periodistas sufrieron situaciones, tuvieron situaciones durante el proceso. ¿Fuera de aquí o aquí? Fuera de aquí. Fuera de aquí, aquí también. Tengo entendido que muchos, también otros reporteros de acá, de esta planta televisiva, cuando se acercaron… No, no fue con ese, sino, evidentemente hubo… Hubo un momento, con el perdón suyo, presidenta, que el general de la policía, cosa que yo comenté con cierta acidez… Que no le hizo caso y maltrató de alguna manera a Ileana, a Ileana Durán, y él seguía caminando y ella detrás de ella pidiéndole una pregunta y él como un jeque árabe ahí adelante, cosa que me pareció extremadamente anticaballeroso, extremadamente irrespetuoso de parte del general… ¿Cómo que se llama el amigo tuyo? Natera. Natera. No, porque es que no es un hombre de buen trato. No, 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 pero ellos no lo demostró, no, no, absolutamente. No, e incluso eso es una obstrucción a la libertad de prensa, al ejercicio… A la información. Sí, también, y también al ejercicio profesional periodístico. Y volviendo al caso, el CDP, primero valoramos que Vladi estaba en pleno ejercicio e incluso acreditado para cubrir las incidencias. O sea, no fue una persona que… o un periodista sin acreditación que estaba en el recinto. Contaba con esa acreditación por la Junta Central Electoral. Aparte de eso, un periodista profesional que estaba cubriendo algo que la Junta Central Electoral en esta ocasión permitió que todo se grabara, todo se documentara, incluso hasta el conteo de votos se podía hacer grabado, o sea, dentro de los recintos. Miren hasta dónde llegó el nivel de transparencia con que se estaban manejando estas elecciones municipales. Pero, al parecer y evidentemente por las actitudes, las acciones, no solamente de ese policía que estaba en el recinto de la Divina Providencia, de la Escuela Divina Providencia, y que se pudo evidenciar, que quedó plasmado en ese video que, gracias a Dios, pudo verse tanto la actuación de Vladimir como periodista, que se manejó profesionalmente. Porque yo le voy a decir algo. Yo soy una persona de un temperamento volátil. Yo no sé cómo yo hubiese reaccionado en ese momento, en honor a la verdad. Y Vladimir mantuvo una postura de defensa a lo que era su derecho de informar a la población. Y nunca agredió a quien lo estaba agrediendo. Exactamente, de hecho. Ni siquiera verbalmente. De hecho, en un momento le dice, déjeme trabajar, déjeme trabajar, que a usted le conviene. O sea, le dice en el momento, no siga. No se meta más para lo que yo. No siga más, exactamente. Entonces, nosotros, como Colegio Dominicano de Periodistas, estamos para eso, para garantizar esas libertades y ese ejercicio profesional. Por eso, en el día de ayer, fue que hicimos esa rueda de prensa y emitimos un documento público condenando, primeramente, esa acción de atropello y ese intento de vulnerar lo que es esas libertades que tenemos y que tiene la población dominicana a ser informada. Y no solamente porque nosotros entendemos que sea así, sino porque eso está consignado en la Constitución de la República Dominicana. Y en este gobierno se está respetando eso al pie de la letra. Eso se sanciona totalmente. Exactamente. Entonces, es una evidencia. El señal del artículo 49. Tanto la actitud de este policía electoral como del mismo general, Natera Valenciano, que no conocían cuáles eran las prerrogativas que tenían los periodistas que estaban cubriendo las fuentes de elecciones porque, de haberlo conocido, dan otro trato a cada uno de los reporteros que se le acercaron en ese momento. Y también se hubiese permitido que todas las incidencias, exceptuando, obviamente, que eso no está permitido, que a una persona que esté ejerciendo su derecho al voto, pues se le publique qué hizo en la boleta electoral. Que eso en ningún momento, y de hecho, en ningún momento de lo que se pasó acá, por lo menos en esta planta televisiva, en las horas que yo estuve trabajando acá, se vio que se hicieron imágenes cuando hubo personas votando. O sea, ni siquiera se entraba al recinto mientras estaba en el ejercicio de ese derecho constitucional. Y es por esto que el Colegio Dominicano de Periodistas, la seccional Duarte, pues tomó esta decisión de condenar, de apoyar y de solicitar o de exigir, mejor dicho, a la Junta Central Electoral que para los comicios de mayo, porque tenemos un mayo ahí, que no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir con nadie, que esté cubriendo la fuente, vuelva a acontecer un tipo de hecho de esta magnitud o que quizás se salga de control. Porque gracias a Dios eso se mantuvo, ¿verdad? No siguió hasta ahí. Pero mientras estábamos aquí en el canal, tanto Warner y yo y los muchachos que estaban acá trabajando, el equipo técnico, decíamos, ¿y qué? ¿Cómo qué va a pasar? Porque entendíamos que esto iba quizás a sobrepasar, a desenlazar en algo un poco más, porque la frescura fue tan alta que él pedía esposa para ponerle a Blady. O sea, imagínense usted… De la que se salvó ese policía. Imagínense usted, no, y quizás el mismo Blady, porque no sabemos de qué manera ese agente podía reaccionar frente a Blady una vez quizás lo tuviese o quisiese ponerle unas esposas. Una locura, pero una pregunta. ¿Y a la institución? ¿Ustedes se han referido a solicitar alguna sanción o hicieron algún pedido respecto a la actitud de este miembro? ¿Tú te refieres a la policía? A la policía. O a la responsabilidad que tiene de la institución frente a las acciones de uno de sus miembros. Correcto. Nosotros, desde el mismo momento que vimos las imágenes, iniciamos el proceso con el Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas. Y se destinó una persona, porque ya el colegio, y también se hace aquí, comúnmente en estos procesos, nosotros tenemos una persona que es como el enlace con la Junta y cualquier otra autoridad que tiene que ver con estos procesos. Entonces, el colegio tiene una persona que es como el enlace con la Junta Central Electoral y con la policía en ese sentido. Esa persona, enseguida, nosotros comunicamos la situación, nos llamó, supuestamente se comunicó con el general aquí, y nosotros le dijimos lo que estábamos haciendo. El colegio es igual, nos dio potestad para, en el marco de lo que son las disposiciones legales y lo que sustenta legalmente al colegio, que hiciera todas las acciones que fueran así posibles. En el día de ayer nos estuvieron llamando, tratando un poco como que la rueda de prensa no se diera. Inclusive, a través de una persona nos dijeron que nos iban a visitar el local que nosotros tenemos, ahí en la plaza Juan Pablo Duarte. De hecho, nadie y yo nos quedamos esperando esa comisión, conjuntamente con Bladín, de la policía. No llegó. Una falta de respeto. No llegó, pero igual hicimos contacto con la junta aquí y conversamos vía teléfono con Michel. Él me dijo que le enviara todas las imágenes. Él no sabía de eso, supuestamente la junta de aquí no sabe de eso, no sabía. Y nosotros le enviamos todas las imágenes, desde la que se grabó en vivo, hasta las reacciones de todos los periodistas de San Francisco de Macorís. Le hicimos un dossier y se lo enviamos. Igual lo enviamos a Santo Domingo. Hasta este momento no ha habido otro tipo de reacción que no sea esa. Y ahí entonces sí está la postura del colegio y también de los colegas en torno a esta situación. Ya en el día de hoy nosotros vamos también a coordinar algunas acciones, porque la idea en sí no es como crear situaciones sobre este caso. De hecho, cuando desde la junta, Santo Domingo, hicieron contacto con nosotros, lo que nos decían, trate de dejar eso ahí. Nosotros dijimos, sí, sí, ese es el objetivo. Y llegamos vía teléfono a una disculpa pública. Dijeron que no, que yo no puedo hacer disculpas públicas. ¿Pero te refieres a la junta? A la junta, a través de un enlace que nosotros tenemos del colegio... ¿Es decir, que la junta diera una disculpa? Una disculpa pública. También hay que entender que la junta... Hay que entender la institución. La junta y no, y que la junta no... ¿Quién debe dar disculpas a la policía? Sí, pero por disposición de la junta, es lo que nos dijeron. Que la... en el caso de la junta, ellos no podían dar una disculpa pública porque todavía está en el proceso. Pero sí de manera íntima, así se puede decir, o entre nosotros, sí se podía conversar. Lo interesante es analizar, dentro de todas estas acciones que están correctísimas, es analizar a quién corresponde la disculpa. Ella es aquí, a la policía. Sí, a la policía de aquí. A la policía. La junta dispuso la transmisión, otorgó la credencial, admitió la prensa televisiva, cumplió con la transparentización del proceso y la libertad de informar. Ahora, un actor colaborador es la policía que se convierte en policía electoral para los fines de preservar el orden público, lo primero, el orden interno en los recintos y colegios. Siempre que se le solicite. Y siempre que se le solicite, porque están en una actitud de vigilancia. El jefe del lugar es el presidente de la mesa. Entonces, el jefe del lugar es el presidente de la mesa, porque el reglamento, cero, tanto, no recuerdo, lo estuve buscando, establece los poderes del presidente de la mesa, que es un poder que se le otorga y está revestido de eso. Incluso el Estado, en ese momento... Bajo juramento. Juramento, sí. Muy bueno. Entonces, todo esto, la policía, yo voy a esperar que reaccione, porque es una actitud de un miembro, no de la institución. Hay que hacer una pregunta acá. Ante esta situación, ¿cuál es el siguiente nivel a que piensa llegar el Colegio Dominicano de Periodistas ante la situación planteada? Lo primero es que, incluso en el documento que ayer hicimos público, decimos que no nos vamos a callar. No. No nos vamos a callar y no nos vamos a detener. Ni con este caso, ni con cualquier otro caso que esté ocurriendo en cualquier institución y que violenta el ejercicio periodístico. Y anoche tuvimos una reunión en la que hablábamos de que vamos a ir en reunión a la Junta Central Electoral porque tenemos que resolver esto para que no pase en un 18 de mayo. Bueno, yo primero, porque evidentemente no hubo una capacitación para estos agentes de la policía que se convirtieron en agentes electorales. Ese es un punto de notar. Esas son las acciones que por el momento nosotros tenemos. Y también a seguir haciendo presión a nivel de la Junta Central Electoral porque ellos también tienen que involucrarse en este caso. Sí, de alguna manera tienen una respuesta. Bueno, Tomás, Senayi, gracias por acompañarnos. Y nosotros, como miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, nos sumamos a la condena que hace la institución a el acontecimiento que se produjo el día de las elecciones con el periodista compañero, amigo y parte de este equipo desde mañana, Vladimir Paula. Así que cuenten con nuestro apoyo, en particular con el mío como miembro del colegio. Y nada, este programa de ustedes... Yo me estaré comunicando con Nayib y trataré de tener un acercamiento con el general Natera y buscar una vía armoniosa de esto y que no se repita porque hay un mayo, como tú dijiste, Nayib. Muy bien, señores. Gracias a ustedes.